Hola, soy Jonathan Klee y estos son los titulados. Hoy voy a contarles por qué resulté en Hollywood de un día para otro. ¿A qué fui? ¿Quién me llevó sobre todo? Pero antes quiero presentarles a una persona que está por aquí sentada. Venga para acá. Él es Julián Sueso, la persona que está detrás de cámara siempre. Él es el doble de la mamá. Él es el que lanza la chancla, el que me pega los correazos. Bueno, es él. La cartera, ven ese. No discuta, no me alegues, no me... Y el productor de la parodia que muchos de ustedes conocen. Bueno, Julián, gracias a Dios. Y esta historia comienza desde el mismo momento en el que me subí al U.V. Bueno, ya voy. ¿Qué temas trata usted? Humor, comedia, hago también vlogs como este que estoy haciendo. Estoy dejando ya mi casa, mi barrio, mi gueto para emprender este camino. Youtuber, eran locutores. Julián, confiado. No es más. Les cuento que estoy ya en la fila aquí de irme. Siete horas más tarde. Puedo creer que esté en Los Ángeles. California. Jamás había pisado suelo estadounidense. Entonces me sentía muy feliz. Quería grabar más detalles de mi llegada, pero mi celular se llenó. Entonces no pude grabar mucho. Solamente tomar algunas fotitos. Llegando al hotel, donde caí profundamente dormido. Al otro día, la primera persona que le hablé fue a mi mamá y le mandé esta fotito que usted está viendo en pantalla. A lo que ella me respondió las siguientes palabras. ¿Qué? Wow. Dios es grande y bendicio, los pacíficos. ¿Los pacíficos? Ay, de verdad. Sí, usted es calmado, un espelionero, es cordial, es un señor. Y eso me hizo sentir muy feliz. Estar en mi casa grabando videos y de un momento a otro resultar en las calles de Hollywood caminando. Yo me encuentro caminando por las calles de Los Ángeles. No mentiras, tratando de asimilar esto, de verdad. Estar en otro país, sobre todo estar en Hollywood, así de una vez. Miren ahí, dice. Y más aún, que fuera nada más y nada menos Warner Brothers Pictures los que me llevaron a llegar. Así que obviamente tenía que entrar a conocer los estudios de Warner Brothers Pictures. En donde me recibió nada más y nada menos que Ellen DeGeneres. Bueno, era una grabación. Estoy haciendo la fila para poder entrar al tour. No tengo datos, entonces estoy totalmente desconectado del mamá. Miren esto, un hangar lleno de cosas que han usado en las películas. La oficina presidencial, chuyo un pechidente. Una escalera que firmaba por Lady Gaga en la silla de Nobel. En este cuarto muchos de los automóviles usados en varias películas. Los carros usados en las películas más famosas y en Tata Mamá. Los atuendos reales de La Mujer Maravilla estaban ahí colgados. Era mejor dicho como si ustedes llegaran a mi casa y encontraran así colgadito el atuendo de la mamá. Encontramos el mundo de Harry Potter, Mr. Harry Potter. Miren, ay, qué bellezura. Qué noche de qué en chonquetas, de qué en chonquetas. Y sobre Smake. Más trajes originales de la película de Harry Potter. Las gafas, la varita, la carta de invitación. Para ese momento tenía que salir corriendo a una casa que quedaba en el centro de Hollywood. Chillaba totalmente con el ambiente. Paradisiaco, de calor, de verano. Y se veía terrorífica, pero para mí muy acogedora. Pues me gustan esas cosas de terror. La idea era que yo viviera una experiencia del otro mundo basada en la película de Warner Brothers Pictures. It. O más conocida como Eso. O La Cosa. O La Vaina. O La Joda. Pues he llegado. Dios mío, este celular está muy sucio. He llegado ya al lugar. Tengo que limpiar el lente. Parece que hay mucha gente haciendo la fila. Bueno, ya estamos listos. Ya abre la puerta. Nadie quiere ir de primero. Mira cómo para tener uno. Estás en el cuarto. Mamá, ¿me compras un pasienzo para el cuarto? Es que en las noches me siento algo solo. Oh, ¿qué está pasando acá? Nadie quiere asomarse a mirar que... No hay nada. 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 y ya simplemente a esa bobadita había ido a eeuu o sea a una experiencia de 15 minutos pero una experiencia demasiado loca para mí no a todo el mundo le pasa y estoy muy agradecido les cuento que ya lo vi y me pareció una súper película y no porque yo me han llevado este obligado a decir esto sino porque de verdad estaba muy bueno así que se las recomiendo con toda firmeza no siendo más por el día de hoy quiero invitar de nuevo a Julián Suezo aquí para que ustedes lo sigan hace parte del equipo de Mundo Clay así que a seguirlo aquí abajo sus redes sociales o aquí va a aparecer el canal para que se suscriban él es un poco callado un poco tímido pero ya irá soltando también que me sigan a mí en Instagram y se suscriban porque les he rogado mucho los esperamos en una nueva emisión de estos blogs o antes de algo extraordinario ocurre y No, 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 no.